Bueno, esta canción se llama El Rancho No Es Mío, canción que pegó mi hermano el Coronel Franco Arguelles con mi compadre Peter Manjarres hace algún tiempo y la hace nuevamente en este álbum, Verso para el Mundo, al lado de Rafa Pérez. Oiga, Coronel, me sorprende esa frase que dice en el puente de la canción Rafa Pérez. Les presento esta unión, Rafa Pérez y el Coronel Franco Arguelles. Dígame la verdad, eso se está gestando algo por ahí. Amigo, para el vallenato, todo el vallenato debe estar en una sola unión. Eso es lo que Rafa Pérez quiso decir cuando mi comadre Villamil fue milagro, milagro, dice el compositor que logre que tanto más de 15 cantantes le canten a Franco Arguelles es una hazaña gloriosa para el folclor. Y dice Rafa, es que el vallenato, si fuera más unido, otro género les quedará difícil venir a pisotear a Colombia nuestro género. El vallenato es una sola unión, coronel. O sea, es un hombre sabio el que dice esto. Bueno, yo le voy a hacer una pregunta, coronel. Hemos estado lanzando este álbum. Me entero que en medio de este lanzamiento aquí en La Reina 98.6 ha pasado un comunicado Diomedes de Jesús diciendo que la unión llega al final. La unión de Franco Arguelles y Diomedes de Jesús. ¿Usted sabía algo de eso, coronel, o se acaba de enterar? Oye, compadre, yo hoy no había desayunado, es el primer desayuno. Porque yo, la verdad, el compositor, el productor, he colocado todo mi corazón, el empeño para que Diomedes de Jesús florezca, se destaque, hasta por encima de todo mi catálogo. Y no sé, compadre, me acabo de enterar. Ya leeré los pormenores porque este álbum es el álbum del compositor con los cantantes. Yo lo llamé hace dos meses, el primero va a ser 3-fit. Esos 3-fit no le parecieron los cantantes. Y no creo que haya un motivo, pero si él manda un comunicado, me toma por sorpresa el primer desayuno que me como de Diomedes de Jesús. Bueno, el coronel dice que no sabía nada, lo toma por sorpresa esta decisión de Diomedes de Jesús. No ha habido ningún rifirrafe, ninguna diferencia. Pero usted dice que usted lo invitó a la grabación de este álbum. Lo llamó la atención, Franco, que no aparece Diomedes de Jesús cantando ninguno de estos temas. Sí, yo no sé, tal vez, compadre, no le gustaron mis canciones, no sé. Y los fit que yo, porque yo le invité para hacer el fit con Peter Manjarrés, con Ender Dayan y con Diego Daza. Ellos sabían de estos fit, de mis canciones. Y yo lo vengo desde antes de pandemia, haciendo esta producción, las maquetas con lo que mis amigos aportan. Usted sabe que no es fácil, igual que el CD. Y esos mismos amigos, llamamos a Diomedes de Jesús de primero, para que él fuera el privilegiado y que después que le incluyera la voz, venían los cuatro cantantes a hacer fit. Pero tal vez no le gustaron lo que yo le invité, pero nunca me manifestó. Hasta hoy me entero, ¿no? Bueno, Franco, ¿cuándo fue el último concierto que hicieron juntos, la última presentación? Lo firmó mi empresa aquí, con vecinos producciones, Ritzón y Mejía, aquí un pueblo de San José de Saco. Tampoco me dijo nada, nos abrazamos como siempre, vamos a Tarima. Bueno, el mundo es de sorpresa, compadre. Yo lo tomo como el profesional, con la humildad que es. Y yo sé que los caminos siguen abiertos porque Dios a mí me ha colocado mucha prosperidad y mucho amor en mi arte. Y yo no toco por plata, yo toco por pasión a un acordeón. Mira esta producción, me la iré a pagar yo mismo, pero yo aquí ninguno me ha dado un peso para hacerla. Y invité a mis amigos y todos, nadie de los cantantes me pidió ni siquiera un pasaje de avión, ni una comida me recibieron. Todo lo hacen por la unión, como dijo Rafa Pérez. Esta unión, o sea, de toda la música, los cantantes, con un acordeonero que ha grabado y ha estado unido con los cinco más grandes. Jorge Oñate, Diomedes Díaz, Beto Zabaletti, Iban Villazón, Peter Manjarrello, Fique Echo con Silvestre. Y bueno, espero que si usted canta bien, compadre, que me ayude. Bueno, dígame la verdad. Franco, ¿tiene algún pollo o algún gallo bueno visto para hacer la unión, ya que se da la separación con Chu, con Diomedes de Jesús? No, ni siquiera había pensado. Yo estaba el compositor cumpliendo el anhelo de sus canciones y todos estos cantantes que me dijeron para adelante, como dijo Peter. Oye, cuente conmigo de primero, me lo dijo. Yo estoy agradecido con usted. Lo respeto y si hay que cantar dos más, yo se las canto. Así, ese fue el afecto de todos los intérpretes. Bueno, ahí está la primicia con el coronel Franco Arguelles con relación a la separación que ha anunciado a través de un comunicado Diomedes de Jesús, el hijo del cacique de la Junta, Diomedes Díaz. De todas maneras.